buenos días buenas tardes o buenas noches depende lugar ante el directo bienvenidos a todos a un nuevo directo hoy en el canal después de estar tres días out hoy vuelvo con ganas con energía renovadas más o menos para poder tener con vosotros uy pero sé que no veo nada no no veo el chat no sé por qué a efísima veo que hay más escrito pero no estoy más escrito un segundito se hace muy fácil corre el móvil vale pues empezamos bien empezamos sustancias al día gracias hoy vamos a ir a ver qué tal se nos da lo que viene siendo el querido llamado final fantasy 7 reviv por fin podemos tenerlo aquí en el directo ya sí o sí ya no es el hecho de una demo como la que hicimos hace unas semanas o la que tenéis en youtube porque si mala pero se ha hecho cosas para vosotros para que lo veáis así que vamos a intentar disfrutar todo lo posible del final fantasy hay del final fantasy 7 reviv de trascenduras del cloud y sus amigos a ver qué tal se nos da así que como siempre os recuerdo redes sociales interesante si eres para cualquier cosa en youtube se subirá todo 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 y todo todo luego tenéis instagram tiktok para vídeos fotos clips voy a intentar ya ponerme súper a full con los clipazos a ver qué tal si puedo hacerlo todo más rápido también recordar que tenéis cartas tenéis no he cambiado el listo en las cartas porque yo he super tardado ya casa pero tenéis cartas exclusivas exclusivas vale de el final fantasy 7 con los cuales podéis liármela en el directo así que mientras estemos con el juego podéis usarlas o siempre y cuando estemos con un final fantasy vale así que están ahí listos para liarla pardísima y luego pues el coffee con la metilla que tenemos ahí puesta así que dicho a esto vamos a ponernos con el final fantasy vale se escuchaba si me acabo de dar cuenta porque aquí la niña hizo ayer cosas y no lo cambió creo que si estará bien más o menos de volumen voy a dejar un pelín de aquí por si acaso porque tengo que pasar mucho más labor así que todo preparado listo y nos vamos con final fantasy 7 y a por ello que nos vamos nos vamos nos van a hacer nos vamos nos vamos nos vamos ahí nos Lemon nos va nos vamos Oh my gosh Vale, aquí ya nos dan un poquito de decir Mira Lo que tenéis Si necesitáis que suba el volumen Me avisáis Que aún se puede subir Y que hasta el final del directo Voy a hacer el unboxing de todas las cositas que ya tengo aquí Guardadas Para luego el sector 7 plate Culminating in this unprecedented destruction Ay, no tengo una cosa muy grande Esto es recordar que el aliado nosotra En esta pequeña peleita La administración también suspeca la involución de Wutai Y ha comenzado investigaciones en el tema Por el peligro bueno, el calvito y... Y Zepi Que se me estiran los de Silvra que están forrados leches Ay, el moco saliendo por ahí Ay, que mal Que mal me da esto No, no No estaba perdiendo esto No estaba preparada para revivir Ay ¿Eso es el final del crisis core? Wait No 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 ¿Y Rex? ¿Pero, pero, 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 pero... ¿Pero, pero, pero, pero? Creo que... Siempre... De repente tengo una desconexión brutal, porque yo recuerdo que terminamos saliendo todos. Gorgodilla. Y Zack se largó, pero todos sabemos que Zack estaba muerto. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué me he aprendido? ¿Qué? ¿Y así con el motorista? ¿Y así con el motorista? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Por favor, lloro muy fuertemente. ¿Una materia? Empezamos bien. Vale. Y esto es lo de la demo, que es la boda jugar. ¿Por qué? Porque es lo demo. Capítulo 1. Sephiroth, Elderweal. Prueba de mareo. Pero sale cabrito. La misma manía tenía uno, la misma manía tenía el otro. Hey, rein it in. Sorry. No can do. Kids. Say, I'd like to be briefed on the mission at some point. Because if it's another one of those Tark's gigs, you can let me off right here. Really? Finally make first. What do they do? Call a ceasefire with Lutai. Stealing my shot at Gori. These special cards... Speciales... ...of Finder. You're a hero. Thank you. Thank you. Well, our mission is to survey a run-down reactor. Another one of those Tark's gigs. Good job's a job, I guess. Where is it? Nibohan. Nibohan? That's where I grew up. Got some fiends at our 12th. Let's go. You take one, I'll take the other. Te pidas como siempre haciendo la hostia? I love you, too. I love you. I love you. I love you. I love you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Una madre llamada Genova. Ella murió tarde después de que yo nací. Mi padre... ¡Wow! Genova? ¿Como desde el edificio Shinra? Sí. No te preocupes. Estoy en el momento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Vamos, vamos. Vale, pues... Vamos a hacer las cosas que hicimos en su día. Hablar con la madre. Ir a la casa de Tifa. Y esas cositas. A ver que me voy a perder cinco veces. Ya verás. Voy a elegir primero. Vale, tenemos en lo del mapa. Lo que voy a hablar con este hombre. ¿Qué? Un soldado. ¿Y tú eres? Richard Sangam A humble traveler Of the world And teacher of martial arts To the youth Hmm 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 Well toned But lacking mass You need to bulk up Who asked you? You can learn a lot from me Pass Don't be shy I have many pupils your age At last count One hundred and twenty-eight In fact One of them is from this very village Perhaps you know Tifa Sure A real talent that one She'll go far Yeah right Yeah right Got anything to say for yourself I didn't know Well Hace cinco años Ibas a ver él Vale Eh Hola buenas No sé quién eras No pero es que me ves que me entra hambre Y acabo de comer como quien dice ¿Esto está hablando el otro? Esta es Nuestra casa Y vamos a decir que lo vamos a contar Porque así lo volvemos a ver nosotros Porque necesito recordarlo Aunque esté en Youtube Lo bonito recordar bien Cuando era un niño Así que después de que me quedé para Midgar Ella estaba en su propio Era la primera vez que nos vimos en dos años La primera vez Y la última vez I'll be right there Cloud Is that you? Hey Welcome home Come in Let me get a good look at you My my So that's what they've got you wearing Huh? You soldiers sure do clean up nice I've never been so proud The man you've become Women must be hounding you day and night You know there's all kinds of temptations in the big city I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl One who'd make sure you didn't get into trouble I can take care of myself An older more mature girl I could keep you on the straight and narrow And tell you when you're being a silly goose Vale, vas a tener a Zack y tenía They are feeding you properly, aren't they? Oh, Cloud But you know, Cloud What did you agree, Cloud? You're my son Of course, I'll always be Y ya está Cara, a él le duele Por todo Vale Vamos a subir aquí Realmente me estoy dando cuenta que me está quedando Déjame A los sitios Le sube a la torre del agua Tan lindo Tan cupo Es que el hecho de como la extraña Y todo es como socorro Si es que se nota que están enamorados Pero como hace aquí, Aerith O sea, que la pobre que he hecho Y aquí estamos, esta última revisación No, no digas cómo es esto ¿Qué es esto? No No ¿Sí? ¿Sí? Me encanta Estaba por aquí Las escaleras Las boxeas Las escaleras Las escaleras Es que está aquí Hola ¿Quién está cerrando ahí realmente? ¿Cofre? Ejé Eter para la niña Ejé Ejé Eter para la niña Ejé Y es en la habitación De Tifa Y tenemos aquí el piano Muy bonito, ¿eh? ¿Qué es eso? urar laOhna Un abrazo Y párrafo El llano Aye Basta Hace Tɡi El pump está para que me pidáis en un momento tocar una canción con el piano yo la aviso o sea, yo os lo aviso que me encanta, me encantan las vistas la cosa es tengo ahora creo que ahora no tengo ya nada ¿qué tal corazón? ¿qué tal corazón? salir de eso que ahora solamente cosa de la demo el tener este de Tifa porque ahora no me ha saltado nada pero serán cabrones a ver si me gusta y bien, bien, bien pues he llegado al lugar adecuado Chopper lo afirma tengo aquí atrás ahora me siento... ¿es en serio? no tenía yo algo soy más de la guitarra lo siento pero yo creía que tendría a lo mejor la de Tifa pero habrá que encontrarla entonces y poder tocar el piano oye, las cocinas que me pidáis no tienen por qué ser no voy a abrir el armario que Tifa se me cabrea y ahora no se me cabrea Tifa que me pego una hostia y me deja en el sitio y me quedo tonto en serio me viviría feliz si tuviese un ataque en mi vida venga, ahora sí vamos a a eso y ya está bueno, yo creo que con lo que hemos tenido al principio he tenido mi reacción de Zack no, nunca 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 ay buen gusto, cariño buen gusto como tiene que ser muy buen gusto obvio, buen gusto sé que se nota donde le da algún gusto la niña buenas noches no te voy a hacer nada raro mientras duermas ni te voy a observar mientras duermes ¿se imagináis? cuanta grima fue casi lo mismo para mí ¿por qué? sí también estaba sorprendida voy a llorar haciendo esa chaqueta sí que seré feliz cuando la tenga también gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé, olé! ¡Estamos calapetados! ¡Gren va a hacer que pueda comer bien! Bueno, comer bien, no. ¡Qué guapa la niña! ¡Va a ayudar a que tengamos cositas chulas para el canal, Leone! ¡Qué tarde! ¡No te preocupes, corazón! ¡Tú, corazón, no te preocupes! ¿Posteridad, señor? ¡No hoy! ¡No te preocupes! En serio, yo el día que tenga mi grupal montada... ...como tengamos un Sephiroth... ...casi me dice, por favor, rehuye cuando os diga un foto. ¡Rehuye! Seré feliz. Y será el día en el que, bueno, no tengo Zap, tengo Sephiroth. Me daipo en la vida. Pero bueno, hasta que tengamos todas las cosas... ...va a llover. Les daré con tus fotos. ¡Gracias! O algo. Vale, sería genial. Vale. Podemos correr. Es que yo siempre corro con R2 porque es más fácil. No me dejo las pullecas. Muy bien. ¡Pero! 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 ¡Opa! ¡Pero! 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 ¡Venga, filiquichis! ¡Corre, señorita Tifa! ¡Voy detrás de usted! En mi cabeza es una de corte Que yo tampoco de que te vayan en su vida Sigo diciendo Voy a parar aquí Los signos Bella absoluta Y nunca te gusta para que se vea mejor O sea Lo tengo para que esto no reviento Básicamente Que bonito Los lugares son bonitos Mientras lo personal es bueno Te creo Pero aquí con los lugares Podría ir a la vida de tú Pero es el recorrido tipo Lo juro de los dos días No con todo el entrenamiento que he tenido he visto un bicho esperate hijo mio porque romper a nuestra pasión podríamos cazar no creo bicho vale mía como están no creo yo creo que se lo podría por los bichos normales a ver que se compran detrás los bashk no lo ha pasado Ya sabéis, la buscadora de trofeos ha regresado. ¿Cómo? Que yo continúo, que yo no salto, que yo tiro para adelante. Como la cabra del monte. ¿Qué pasa? ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! ¿Dónde vas? Diría, ¿quién fue ese tipo para tener un Klaus cerca? En mi ca... diré otra cosa ¿Quién fue ese Klaus para tener ahora mismo el Klaus en el que veo detrás? ¿Quién fue ese Klaus? Son pantalones, que nadie se asuste, no lleva la niña Aquí lleva pantalón, aquí tengo una palma Que no haría la coña ¡Ostras! ¡Ay, qué visto, qué visto! ¡Vamos! 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 No, yo lo había pensado, que yo voy a perder aire Igual está aquí ¡Epa! ¡Vamos! 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 Es que no me había dado una prueba de Iris Claro de eso Claro de eso De Iris La verdad es que hay algo que más suena eso, mi Cosmix y yo sí siempre contigo. ¡Ey! ¡Eso, Puffa! ¿Dónde está? 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 ¿Hay muchos que se les va un poquito la belleza? Pues ahora hemos salido de la belleza un poquito hasta Clown, que tiene Thack. La obsesión por el moreno. Vale, tengo lo de las materias. Eh... No, gracias. Sé cómo va el engastar materias. Lo que... Si a lo mejor voy a poner... No... ¿Así? Así, sí. Lo que... Lo que sea lo mejor se hago... Que mira, qué guapo, por dios. ¡Qué brazos! ¡Qué brazos! Encima en el libro de arte que lo hago un poco... Dios mío, los brazos de Thack. ... ¡Ah! Oye... Ahora no está Vaya pues yo creía que tenía una aposta pero va a ser que no lo... ¡Oh tío, hola, buen día! ¡A la burra! ¡Pamito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Creo que me estoy yendo para lo que no es ¡Pamito! 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 Tifa Kodouk, reina mía Porque ese piez Me ha sido un poco... Cofo ¿Qué quieres que te diga? Ah, voy Dame un mili... Vale, lo puedo subir Dame un mili salgundito, rey Ostia Se ve como tres mierdas, eh Una lucecita no vendría mal Muy bueno Una lucecita no se podrá hacer Un mili, una lucecita que se podrá hacer Un mili salgundito... Es decir, para mi... Nada, no, tranquilo, lo vamos llevando bien, lo vamos llevando bien Que entre el... Es una sorpresa de al principio, que de verdad Yo no me esperaba ver a cierta persona y ha sido un poco... Gratificante cuanto menos ¡Bueno! ¡La volé! ¡Estás listo! Antes de que se recuperase, yo me lo he cargado Como debe ser con ello Seguimos Seguimos Tuvimos Porque hay un montón de... ¿Se acuerdan como lo he oído la otra vez? Me dicen, no creo que sea esto Y de repente es como... ¡Bip! ¡Claude, la Brigada de la Limpienda está en tu ciudad! ¡Bip! 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 ¡Jesús! Nos falta Mina Y encima no llueve Espera A ver, estamos de misión, vale, en el pueblo natal de Claudi Tifa Porque el reactor de mar con esta zona está un poco pocho La cosa es que esto es un recuerdo de Claudi De hace cinco años De antes de que... Antes de que... Sefi se nos volviese loco Es más, aquí vas a ver cuando Sefi se nos vuelve loco No me gustan los puentes colgantes Porque se mueven mucho Y por qué puede pasar esto De antes de que... Sí, esperanza Que no se ve No me gustanlo Velez ... Velez 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 Puedes caer porque tú al caer no me vas a asustar y no vas a asustar el control de ti mismo. ¡Adiós! ¡Recuerda a mis churros! ¿Y esto? Tengo una... Tengo una gala de... Tengo una gala de comer muchas cosas últimamente. Tú no eres una de ellas. Ah, está nunca, soldado. Es que esos ojos... Esos ojos... Tendidas ya las lentillas que se ponen las cosplayas de Sephiroth. Perdón, no creo que puedo. Lo entiendo. Bueno, seguramente no podemos enviarte a ti sola. Estarás segura con nosotros. Ok. Te reuniré al frente esta vez. ¿Qué? Para tu revisión de performance. ¿Estás mentira? Buena suerte. ¿Qué? Procedo a gritar. Gritáis por mí porque como grite, no vuelvo a hablar hasta la semana que ha terminado. Venga. Que esto se me revolve un poco. No puedo, tío. Ya te cuadré que irá por mí. Venga. Venga, ahí. Bueno, no se me atragando tanto, eh. Vale, tenemos. Un sitio donde vamos a descansar. Pero antes de descansar quiero pillar esto. Estrella visual. Vamos a sentar el culábol. Que siempre digo, o sea... No me moleste la pantalla negra. Porque no me gusta. Me molesta. Me molesta. Pero... Buah. Controla ese tiro. Procedo a... Darbinar. Voy. Y... Claro. ¡Vamos! 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 A ver... ¡Tifa, no te voy a volver! ¡Vaina! ¡Vaina! ¡Eh! ¡Viva! 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 ¡Inano! Dando la vuelta a ver si me dejo algo no me dejo nada No tengo nada ¡Wii! Bueno, se ve en el momentazo, ¿eh? Es que yo lo digo y lo voy a decir mucho tiempo Los escenarios de los Final Fantasy son demasiado bonitos O sea, son demasiado hermosos La vida misma Nos estamos cargando este planeta Pero nos estamos cargando Así que, señores, hay que hacer cosas Creo que se me ha escogido un poco con el palo De la llapa Ahora se ha apretado Creo que se ha apretado un poco Que se ha apretado un poco Que se ha apretado un poco Yo creo que se ha apretado un poco Sé a alguien que sería livid de escucharte que se llamara weirdo O magia, por lo tanto Puedo imaginar lo que diría Es una afronta a la ciencia ¿Qué es lo que se ha apretado un poco? ¿Qué es lo que se ha apretado un poco? ¿Qué es lo que se ha apretado un poco? ¿Hay algunos personajes que realmente me gustaría engancharle del cuello y entregarlo? Luego hay otros que dicen No, espérate que cojo tus manos Para que aprietes No diré a quien Se pide Buah, qué enorme Ya Ya Se la llevo ya de primer ¿Qué trozo que acabo de sacar? Bueno, eso es lo normal, ¿no? Hacer cosas sin saber es lo más normal en el mundo Se llama saltimanky al final Sí Vamos a otra vez Venga, arriba, arriba Creo que había algún punto para bajar No me acuerdo donde Pero yo debería bajar Pero bueno ¡Qué puto! ¡Qué buena avisación de los otros, oye! Unas más Pues vengamos ¡No! Tío Se ha quedado ahí el otro Que también está Pegándose mucho a Sefi Me mata Vale Era aquí donde quería bajar Pero bajas Me encanta Sefi ¡Pírate! Solo he bajado por esto No me moría de ahí ¡Arriba, ven! Me mandan cosas Y yo con carita de La gente sube excepcionalmente rápido Y yo con carita de La gente sube Ha cambiado la música Se viene el combate épico Creo que esto es lo que ha hecho Andres Sí Sí Unid Habla Unid Sí Hacer Okey Yo Sí Sabes ¡Ey! Sí Estoy loco venciendo de vulnerable ahora Que llevo como es la vida Haciéndole vulnerable He alucinado Vale Pues seguimos Seguimos para bingo gente Pero Clau Tío, quita en medio mi cofre ¿Puedes no mirarme el culo? Gracias Muy agradable por mi parte Tengo feelings de que había algo por aquí Esto es siempre el culo Pero Te gusta reír Es que veis ahí que hay una Pues quiero por ella Y creo que me la dejé en su día Y la quiero Uy, guardia crítica Tengo que subir como las personas normales y no como los monitos Pero me gusta estar un monito Vale, por ahí hay eso Por aquí que hay Por aquí Esto es lo que hay sonido Y voy a hacer el tonto Vale, automagia Lo que pasa es que no es que estoy en mi gran medida Eh O sea, me gusta la neutomagia Pero Bola de fénix Sabes lo que nos gusta la bola de fénix Servicio de limpieza La Clau puede abrir sus puertas Sabes por donde está cual cosa Vale, si mal no recuerdo un tico que yo estoy Yo no me dejaba ¿Por qué no andar es? 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 ¿Por qué no andar es mejor? ¿Por qué no andar es mejor? Servicios de limpieza naturales para el trabajo en la ciudad. Por favor, esperen pacientemente a aquel espíritu en suelo con toda esta mierda que no son ustedes capaces de limpiar. Gracias. El nivel de gas está reducido por 70%. Me maté mucho. Bueno, aquí hay la señora Memes haciendo memes. Cómo no. Vale, ahora tiene que ver que me han mandado cosas del sugo y estos. El ser... Que no sé luego para qué me he comprado las botellas. Si luego no me gusta el contenido. Lo siento, me acabo botándolo. Si, soy así. Lo siento, Tifa. Voy a descansar. Voy a abrancar el cuello. Pero es que me pillé una de Gatomon y otra de Aihoshiro. Pero porque yo he colectido las latas. Entonces, fue muy gracioso porque pruebo la de... La de Gatomon y me empezo a esquiar muchísimo. Y yo nooo. Y yo nooo. Y la de ahí es que no pude porque era una medida energética de esas potentes. Sin eso, me da eso para mi cuerpo. Es que... Hiperactividad... Nivel... Dios. ¿Qué? Pues... Yo creo que era... Granada... Pero no eran las naves. ¿Qué es esta cosa? Buenas. Haytai. ¿Qué vez? Haytai... Aquí está con eladdiction. ¿Qué es lo que me hacía con el débito? ¿Qué es lo que me hacía con el ojo? ¿Qué me hacía con el besaño? ¿Qué es lo que tenía con el ojo? ¿Tú también, que me hacía con el ojo? vale tengo, tengo, tengo cosas Cuarta de infierno a la pata posterior Tengo otras enfermedades Un tatu pao Klaus por tu vida ¡Hacado! ¡Feliz! 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 O sea, uso a Sephiroth porque sé que después de todo el orden de usar en la vida. Gracias. Y los pollos. Que tengo hechitos. Es normal. No se puede. Me hacharon la pared. No se puede. Yo no le hechito mi licencia. El problema es el mundo. El total de... ...espiración. Y yo no la cinta. Es que habilidades. Perdón, a Eurasia. A destruir. Lo saco. Y yo no le hechito. No. Pero yo no le hechito. ¡Puppy! 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 ¡Qué así! ¡Ceparad! ¡Puppy! ¡Puppy! ¿Te das cuenta de cómo es chico? ¿Por qué está? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a Zespres, llámalo como quieras. Genova? Genova, como la mamá. Como tu madre. Sephi. Me muero un rato. Oh no! Tranquilo, que es el poder de las pistas. Voy, no tengo falta ni pegado este. Ha sido por el tiempo ni a respirar. No sé qué tengo que hacer, ni cómo hacerlo, ni qué. Y yo, ah putas. No sé qué tengo que hacer, ni cómo hacerlo, ni qué. Ah, putas. Esto es lo típico, aquí, o lo das de vuelta, o no. ¡No me vas a morir! Tío, para estas pires está la zorra. ¿Qué es lo que pasa? El baño tiene un duende, ¿no estás sabiendo la segunda traducción? Sí. Miren la tasa, amigo mío. Mi nombre es Genova. ¿Puedo ser que yo fui creado de la misma manera? ¿Estoy el mismo que estos monstruos? Sephiroth. Desde que yo era un niño, sabía. Sabía que era diferente. Es que... Verán tan penas, Sephiroth. Verán tan penita. Verán tan penas. No sé si es ahí más suficiente. Y a la mano. Claro. Ahí estamos. Se le quiere igualmente. Los ojos de Tifa son tirando a rojo, ¿verdad? Son tirando a rojo. Lo digo por cosplayers que se han hecho de Tifa. Que suena que se han puesto un marrón muy oscuro. O... O... O rojos. Sí, vale. Vale. Que yo como soy de las de postproducción, por eso lo digo. Vale, pues encuentra a Sephiroth. Sephiroth, where are you? O... La pregunta es, ¿por qué duermes en el hotel teniendo la casa de tu madre a dos pasos? ¿Verdad? Gracias por decirme dónde está. Me toca seguirles. ¿Verdad? Cariño, ¿qué te pesa más? ¿El culo? ¿O la espada? Porque vas un poquito al centro. ¿Que le decía? oh... Ah, que es luz con la luz. ¿Verdad? ¿Verdad? Seppi seppiii Pues tira p'abajo Me quedo un poco metido Me he metido en una pelea aquí No sé si que yo recuerde Madre mía Mírale donde está, está leyendo Está siendo un chico cultivado Porque seppi será muchas cosas Pero muy inteligente es Y leído, hay que decirlo Si le quitas un poco el mariago Un poquito Yo diría que sería el rollo perfecto para mi hija Yo lo diría Pero bueno, cosas Bueno, un patito Yo me quedo con Fad Y mis problemas Y listo El tema de conversación Vamos a ver Con lo que se ha leído La noche del séptimo día Bueno, Reno Ya es que Reno me vuelve loquísima Es que Reno No puedo con él Llévate la Fada O sea Un Reno me vejo Es que los pelirrojos Sí, yo tenemos muchos problemas ¿Sabes corazón? Muchísimas Ah, Cloud I've come across the most fascinating passage The specimen found in Strata Dating back 2000 years Smile With what could only be described as Ethereal grace Though the truth alluded me at first I later determined that she was an ancient And Vincent Vincent Vincent, por Dios Yo, viven en los ojos Vincent Pero Es que No puedo yo Con estos ojos Me tienen a A mi chica A mi 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 Como se suele decir O sea Mi 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 De los chicos del Siete, Greg. Mira, Clay. ¿Ese señor? ¿Puede verle? Y decirle. Sea usted el padre de mis hijos, por favor. Pero, por todo. Hey, hey, hold on. Pero, por todo. A volar. Go. Conseguí en la Japan de septiembre. Que es por todo lo que también lo leo donde pillé. Un... Luego te mando una foto y te lo mando. Pero es un scan. De... Clive y... Y Jill. Chiquitos. Vivo enamorada. Enamorada. Es que lo vi y dije. Lo necesito. Y me puse a buscar por toda la yapa. Hasta que di con él. Y di con él. A última hora. Del domingo. No, 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 no. Corre, corre, que se te toma la tazza. No, 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 no. no siento la pierna, ya voy coja y me estreso no tengo un mapa de casa de mamá no me deja correr eh, está ahí marco triste coño 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 mamá, espérate que el juego tiene que dar una vuelta más grande en la vida me encanta como ha salido ese no 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 sé si pudiese ir más rápido, pero no. Claro, como es tan seguro hacer eso, ¡tu pasta! Si no te caes un gemio, te caes un gemelo. ¡Culo! Periño, si tu madre no has salido ya. ¿Entiendes por qué ahí no hay agua? Supuestamente eso es para que albergue agua, no hay nada que hay agua. Por favor, debes estar bien. ¡Mamá, ya llego! ¡Mamá, ya llego! ¡Debiste apagar el asado! Perdón, o le pongo humor o lloro. O le pongo humor o lloro, porque no me lo creo. ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá, ya lloro! ¡Mamá, ya lloro! ¡Serás libre! ¡Tienes que бывes! ¡Tienes que vivir! ¡Tienes que vivir! ¡Gracias! ¡Hi! ¡Tienes que vivo! ¡Oh no! ¡Y te quedaste bien! Sí Es que Y tanto Más potencias Tremenda arma Que porta Sephir O sea Esta katana es más Grande que él Te golpeo y no me va a ver Agua Eso no sabe ¡Qué estresante es esto! No solo hay que ver Y que el manejo de ese árbol no existará, no será fácil No, ahora tenemos que estar todo el mundo Digneados ante Sephiroth Arrodíllense ante el gran y poderoso Céfiro. ¡Separad! ¡Gracias! ¡A tu nuevo ataque! ¡A tu nuevo se lo carga! ¿Claude? ¡Pásame! ¡Y era el amante! ¡Mira que lamenta el ataque! Pero si... Esto creo que lo vemos en el crisis score. No, 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 no. ¿Y entonces por qué a ella la deja vivir? Te compro Claude, la amante. Bueno, porque pasa en ese momento de ella es como... Solo hay que ver lo que cuesta enganchar el arma de Sephiroth. Ya, es que, madre de Dios. Hay más que empezar, ¿sabes? Tú mataste a mi papá. Tú mataste a mi ciudad. Que la había atacado. Y que la había hecho sangrar. ¡Suscríbete! 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 Si la madre es guapa el hijo es guapo eso es obvio eso son matemáticas la genética no es tonta De un padre, un guapo, el que dejaron a mi hijo. O sea, la literaria. Si la madre es guapa, pues el niño es guapo. Me ha traído un placer. Total. Debes tener de los que así fueron problemas que 10. Ya tuve ya un mensuría. Yo he preparado. Mucha luz. Ya está. Aún no tendremos enfrentamientos contra Zephyroth. Y eso es lo último que recuerdo. El resto es un blanco. ¿Qué diablos es? ¿Qué pasó? Estaba todo en la noticia. Recuerdo que lo miraba con mi mamá. Dicen que iba a perder durante un ejercicio de entrenamiento. Pero luego, la historia cambió. Unos días después, comenzaron a reportar que se fue killed en acción. Entonces, ¿estas eso? Eh, está así. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es mi mamá? Ya está ahí. ¿Puedo decir eso? es tan bonita hay veces que me dan ganas de dejar de ponerme el rojo dejar que crezca y vivir con este pelo de nuestra en mi vida pero el rojo es mucho rojo lo que me preocupa es todo esto de jenova de jenova señorita por favor tírate que guapo de jenova de jenova de jenova ¿Qué es lo que ha estado haciendo estos últimos cinco años? ¿Dónde ha estado? No, 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 no. No, 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 no. Sí, cuando hace calor, cuando hace calor, o tengo los pies tapados, o no existo. La alegría de la muerte. Esos patucos me suenan, iba a decir no. ¿Me llevo la espada? No, por si acaso, pasa algo. Vamos, ¿no? No. ¿Perdona? 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 No con Ángel, lo mismo, va a recordar eso. No con Ángel, lo mismo. ¿Perdona? ¿No? ¡Ay! ¡Ay! a ver podría ser hola pastor gracias He's the one who brought me to the clinic He risked his life carrying me out of the reactor And down the river Wasn't just him though There's the doctor who operated on me all night And the nurses who looked after me for days on end I'm here now because they were there for me then And where were you again? In fact, where have you been this whole time? For five years No You know I can't tell you that 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 Of course you can't Mm-mm Sorry, I just need some space Calor la luz en un pequeño paso Haz eso I thought we could just pick up where we left off Like nothing had changed But I guess I was wrong I guess so I was so happy to see you again But maybe I shouldn't have been I guess so I was so happy to see you again But maybe I shouldn't have been Okay And now Barret nos habrá ocupado el sitio Si, esto me he dejado Oh, tendremos otro momento Random Es que Barret es como el papa We have enough problems as it is Copy Night Night Tomorrow is another day Ay, Redcon Es que me encanta Bien Capítulo 2 Un mundo por descubrir ¿Qué? No se, hemos hecho un capítulo entero, ¿ya? Lago a Jabo de pieza Pues Voy a hacer una cosa Sí, por Dios, guarda Sí, ¿no? Vale Pero he flipado, ¿eh? La verdad es que ahora que hemos hecho el capítulo Me he flipado ¿Qué es esto? Ahora puedes disfrutar del juego de cartas más fun en estos momentos La sangre de la reina En los lugares que visitas encontrarás jugadores dispuestos a hacer una partida Ok Estoy así que flipo Eh, sí, recibe el tutorial anda No se le acabó las cartas del Genshin, ¿no? ¿Perdona? Pues Venga Ahí Vale Vale No se le pide el troquillo No se le pide el troquillo No se le pide el troquillo Vale Vale Creo que lo pido Creo Vale 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 Ahora tendríamos que enfrentarlo probablemente Queлас reviewed Vale Vamos a introduction Mira Me cae Vale Vale Lo siento Sí Me caes Einta Sí ¿E Oye ¿Indurra Voy a poner un poco aquí Y hago así Hago dos, ahí yo pierdo Y quedo bien fácil Hago cinco Hago dos Balbo, ¿eh? Probablemente No ¿Y ahora qué? Vale, compromiso los puntos, ok 7 pa' mi 8 pa' mi Y empate Pues nada Y he ganado Oye, me parece algo interesante, ¿eh? ¿Vale? Vale Muy bien Pues, yo creo ¿Vale? Buenos días Hola, Brodin ¿Qué tal? Parece que este problema Parece que literalmente ahora mismo eres Vale Eh, los accesos son varios, ¿no? Eh, los accesos son varios, ¿no? Y hay una armería Me gustan las armerías ¿Tienes algún folios en ti? Sí Vale Eh, los accesos son varios, ¿no? Tienes unas cartas exclusivas Para jugar con el Final Fantasy Y encima He visto lo de las cartas Voy a meter Una carta Y ir a jugar a las cartas Lo bueno es que elimine todo Así que tengo que Rehacerlo Pero me da igual Vale Pasea por el sitio Quiero juzgarme una partida de cartas No, pero lo voy a dejarlo aquí Porque Creo que es el momento De mostrar cositas ¿Y de qué cositas hablo? De todos los que han venido con la edición especial No, pero dice que no Venga Si muchos decís que no Le doy un ratito más Para un ratito Se topó en la garganta Necesito un monte Sigue pesando huevo O sea, lo primero Es que literalmente flipad con una cosa que me han dado Cuando he jugado Cuando he ido por el juego, ¿vale? Y diréis ¿El qué? ¡Han dado un Red Bull! Y diréis, pero ¿Qué coño? Sí Porque, no sé por qué Pero creo que ha habido una colaboración o algo De Red Bull con el juego Y nos han dado pues esta print súper chula Y un montón de pegatina Que la verdad La de Cloud me parece Flipante Pero es como Por favor Que fucking Maravilla O sea, gracias Red Bull por tanto Perdón, por tan poco No me voy a tomar el Red Bull No os preocupéis No, no debería De por sí me debería tomar más de que lo tomamos Pero un Red Bull sí que no Vale, luego El juego en sí O en sí, bien bonito la carátula ahí He llorado, porque claro Digo, ¿por qué sale Zack? Cuando he visto a Zack en el juego he dicho ¡Hostia! Vale La cosa es que La carátula No solo Es de un lado Como muchos juegos ¿Veis que? Aquí Está esta No Es que tenemos otra carátula Por si no te gusta esa Pues poner La que tiene El ceñito del juego Yo, obviamente Pues pongo La buena La buena Porque Admirar la belleza Es Un deber Obligatorio De estos juegos Ahora la cosa es Ser inteligente y volver a ponerlo Porque como soy medio lerda Ya me conocéis Lo que me conocí en persona O de mucho tiempo O de mucho tiempo Es que soy muy lerda O sea, estas cosas son como Ostras Vale Yo aquí tengo que ponerlo Sin cargarmelo Epa ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡No soy merda! Bueno, sigo intentándolo, ¿vale? Va entrando despacito Vale Dos discos Pesa lo que está en el súper sonoro Y ahora ¡Chon chon chon! Edición deluxe Del game Pero antes de enseñar La clase edición deluxe Ahora me las veo Están al fondo Nos ha venido con más cositas Regalitos game Gracias por tanto Perdón por tan poco Bueno, perdón no Que la que me han liado Pequeña Pero bueno Lo primero Es un Estandarcito Chiquitito Chiquitito, ¿vale? No lo he montado Ni nada No sé si se va A ver bien Oh Puta Vale, voy a sacarlo Para que podáis verlo Pero es una cosa súper cuca Que yo me he querido Morir de amor Ahora al verlo Para que tú mismo lo montes ¿Vale? O sea, esto lo tienes que tú desmontar Tienes que montarlo Desmontarlo Y súper cuco Subciré fotos a Instagram Dicos Que no sé por qué Ahora me lo quiero enfocar Esto Y lo siguiente Ha sido Ha sido pues Un cosa que yo digo ¿Qué controles es esto? ¿Qué controles es un par de Controller Grip? Que yo no entiendo Y resulta Que esto es para El mando de la Play Uno del señor Sephiroth Y otro del señor Cloud ¿Podría Poner mis mandos De forma Vistosa Y preciosa? Puta No Yo No soy El pilar del sonido Para decir Que tengo que ser Todo perfecto Tengo que ser una de sus mujeres Que ha de ser su mujer Es mejor que ser él La verdad Mira Mira como no son una de las mujeres Del señor Mírala No No, 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 no No lo voy a poner en los mandos Porque me niego el rotundo Vale Lo siguiente Interesante Que tiene la colección Caja Metálica Preciosa Llorando Porque digo ¿Por qué tienen que salir Zack y Cloud? Y bueno Ya no entendí el porqué Lo mejor es la parte De atrás Con El arma mortal Que verdad Una joyita Y bueno Con el Final Fantasy Lloremos todos Yo lo he metido todo en la cajita Otra joya de la corona Y de donde van a salir muchos de mis cosplay Gracias Librito de arte Iris ¿Por qué hice lo de mis futuros cosplays? No quiero irlo tampoco a muchos momentos Pero La belleza está escrita En el libro O sea Espera Voy a enseñar Es que esto me ha matado De lo bonito que ha sido O sea O sea Es precioso Tiene parte de escenarios Tiene parte para ver Monstruos ¿Vale? Tiene a los personajes Eh Luego ¿Qué más? Me he pido a guardar He visto también Eh Lugares Eh Tiene armas Lit Eh Por ejemplo ¿Quieres hacerte el arma de De Agrid? Aquí tienes el diseño base O sea Una fantástica Y Otra cosita Por la que yo voy a llorar Y probablemente Todos mis vecinos van a acabar hasta los huevos de mi Mini Soundtrack Banda sonora Del juego Y está Doce pistas Con la música Yo lloro con esto O sea Yo lloro con este disco Amo Vivo in love con ello Salido de arte Abierto Y encima he abierto Para la página de Aire Y he dicho Ahora la pregunta es ¿Cómo se ha guardado el disco? Ah, sí O sea A ver, no tanto Así que Estas son las cositas O sea Me ha hecho mucha gracia cuando de repente Les veo con cosas de 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 A los del game Con cositas de Lo diré Ah, no va a salir De Red Bull Y digo Lo dejo con cosas de Red Bull Y ya lo he visto Es una de ¡Ostras! ¡Ostras! Me vuelvo loca Me vuelvo loca Me vuelvo loca O sea Y cuando esto la pido Así como me muero Pero bueno Iré y volver dos veces al centro Ha valido la pena La verdad Mucha la pena Entonces Vamos a hacernos Una partida Del juego este De cartas Ah, bueno Que buena red Ah, que buena red Podés hacernos Una partidita De cartas Con gente Y ya Recordad Seguir las redes A ver Hay Uh, tiene experiencia Me gusta Recordad Que tenéis las redes De Instagram De Twitch Perdón Para los clips Y que toque El que haga clips En directo Pues estarán ahí Subidos Vale, a medida que aumenta la afinidad de Cloud Con sus compañeros, debemos subir al nivel Vale, había una Aquí, mira Venga, vamos a jugar con él Vale, bueno, no lo sé Si estoy corrompando como en el juego de... Igual que el Discord, sí Voy a poner el Discord A través, vale Madre mía Me va a jugar Vale, pues... Vamos a jugar con esta baraja, ¿no? Vamos a empezar Laterales arriba Las mastochas, ¿vale? Ah, tengo que descartarme Pues no, no voy a... No voy a descartarme No, vale Esa es la pierna Vale, hay que tirar uno No quiero pasar, tío Empezaré ganando Pero no he subido arriba Vale, son tres Vale, voy a por este dos Vale, voy a subirla aquí Vale Le voy a poner dos Ahí Y ahora Vale ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? Sería muy feliz ¿Eh? 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 Pues se perdió Vale, hemos perdido, no pasa nada Reintentamos Vale Vamos a comenzar A ver, es la primera partida Real, es normal que la perdamos No vamos a ganar los 100 Podrán descartarme Esta Dale, descartarme Esta Bien, está bien Dale Vale Tengo que ganar, ¿no? Vale 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 Otra vez he palmao, tiene 4 y yo tengo 3, vale, bueno esta es usada un pelín mejor, venga una última, una última, una última, una última Me voy a quitar a este Vale Quiero cortarles el paso aquí Vale ¿Cuándo ha hecho esto? ¿Qué es lo importante? No, 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 no. No, 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 no. Hostia, se me ha perdido en el alma eh. pero deja mejor este punto 6 no, 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 no se vuelve a cagar no, bueno, no, 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 no nunca debes res confirming aーム Sí, mamá ya no ya se Universidad mañana ya sabéis a la misma hora a las 4 y media por la pressur España Seguiremos con nuestro querido Final Fantasy 7 Repeat Y veremos a ver que más cositas pues podemos ir haciendo Vamos a ver a quien podemos dejarle la raid Con quien nos podemos ir hoy Pues mira De Final Fantasy a Final Fantasy Que encima al chico que acabo de ver, digo voy a hacerle la raid Esta no es solo pelirrojo, grem Así que Vamos a irnos con Pherox Y a vosotros, de verdad, muchísimas gracias a todos Por haber estado hoy aquí Muchísimas gracias por el foro y por esa sub De verdad, siempre se agradece un montón Y a todos os veo mañana a la misma hora para disfrutar muchísimo Bye bye Bye